Bienvenidos a este espacio. Un saludo especial a cada uno de ustedes. Bien. ¿A quién de ustedes les encantaría conocer cuál es su lenguaje de amor? Amén. ¿A quién de ustedes les gustaría mejorar la relación con el ser que más aman? Bienvenidos a este espacio de ustedes. Mi nombre es Juana Castor. Soy coach ontológico y de vida. Y durante aproximadamente 30 minutos van a aprender herramientas del lenguaje del amor, identificar cuál es su lenguaje y cuál es el lenguaje de las personas que ustedes saben. Bien. Este regalo es para ustedes. Antes de eso les voy a pedir, van a coger el corazón que ustedes desean, la color de su preferencia. Esta vez les voy a pedir que en una música cada quien va a conectar con su amor, con su corazón. Tomen una profunda respiración. Y luego, boten lentamente con la mano izquierda, toca su corazón. Con la mano derecha, también puede acompañar. Cierre los ojos y escuchen ese palpitar de su corazón. Y cuando sientan ese palpitar, pregúntenle, ¿cuál es el regalo más grande que tienen en su vida? Si ya lo tienen, ese mensaje que les dice el corazón, lo escriben en ese corazón. Bien. Ahora les voy a pedir, se van a presentar y van a leer el mensaje que es el regalo de ustedes para ustedes. Entonces, los invito. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Mayber, Jorge Marrique. Bueno, yo, en ese espacio de conexión, conecté con el amor hacia mí misma. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes a todos. Bueno, me preguntaron en corazón. ¿Cuál era el entorno más grande? Bueno, no lo dijo, pero en un quechua. Me fui ahí. Oh, bravo. Gracias. Gracias. Bien, mi nombre es Juan Carlos Basulto Salazar. Y el regalo que no es más grande es mi familia. ¡Bravo! Buenas tardes. Mi nombre es América Pauca del Carmen. Y el regalo más grande es mi madre. ¡Bravo! ¡Qué hermoso! Estábamos hablando del regalo más grande del corazón, del amor. ¿Y qué es el amor para ustedes? ¿Es un sentimiento? Bien, sí, el amor es la emoción con alta vibración. Cuando estamos en amor, la abundancia viene y todo lo mejor. Atraemos todo lo que queremos a nuestras vidas. Precisamente se trata de esto, ¿no? Pero ese amor que tenemos tiene su lenguaje. Una pregunta para ustedes. ¿Alguna persona existiría en este mundo sin amar o ser amado? ¿Qué pasaría si llegamos a esa situación? El mundo estaría en un caos, en un desorden. Precisamente. Y gracias al amor, podemos tener una linda relación con nosotros, con los seres humanos del entorno, con la naturaleza y con todo lo que existe. Bien. Ahora, les voy a pedir, bueno, en esa conexión que hicieron, ¿no? A traigan a su mente, otra vez cierren sus ojos. Traigan a su mente al ser que más aman. Ya, ahora lo tienen al frente de ese ser amado. Y, ¿qué les regalarían a esa persona? Ahora van a compartir. ¿Cuál fue el regalo que han dado ese ser amado? ¿Comenzamos? Maribel. Guau, yo, bueno, estoy trabajando con mi niña interior. Bueno, la vi cuando tenía seis años, la abracé y le dije gracias por existir. Ahora yo te sostengo. Guau, qué hermoso. Un aplauso para la paz. A ver, Magali. Bueno, que les regalaría, pues, mi ser, mi ser de amor. Bien, un aplauso para Magali. A Carlos. Bueno, mi esposa, que es lo de mi cariño, mi amor. Mi hija, mi casa, mi hija. Daría mi vida. Gracias. Mira, vamos a identificar a qué corresponde. ¿Qué es lo que están? Van a leer y luego van a decir qué regalo corresponde a lo que están leyendo. Yo comienzo, ya, a un regalo que dice acto de servicio. Acto de servicio, su nombre lo dice, ¿no? Es apoyar al cercano. Apoyar en sus proyectos. Apoyar en la cocina. Apoyar en la limpieza. Apoyar a que concreten sus propósitos de vida. Este, a mí me han tocado palabras de afirmación. Bueno, yo lo entiendo en el cual, este, nuestra pareja, ¿no? Porque ahora, el lenguaje del amor siempre lo relacionamos con el ser que amamos. Nuestra media naranja, como podríamos decir. Y en palabras de afirmación, pues, que nos digan, ¿te ves bien? ¿Estás bonita? ¿Qué bien vas? ¿Estás logrando tus objetivos? ¿Eres una buena madre o una buena esposa? ¿No? Lo relaciono a ella. Muy bien, un voto de aplauso, Maribel. Bien, el mío dice, el contacto físico. Bueno, yo lo relaciono mucho con la teoría del vínculo, ¿no? Bueno, siempre es bueno estar con caricias, con abrazos, con caricias, no solo en tu cuerpo, también hacia tu alma, ¿no? Tu energía de amor que llevas dentro. Yo creo que es más que un contacto físico, un contacto de energías, contacto de energías de amor. ¡Guau! Gracias, policía. ¡Bravo! ¡Más algo! Gracias. Bueno, niños, los regalos, yo los relaciono a actos de apoyo, no dar cariño, no hacia la otra persona. Ayuda, junto a todo aspecto. ¿Quieres preguntarte una pregunta? Sí. Me tocó tiempo de calidad. que ese tiempo que debemos dar a los que amamos, ¿no? Debemos dejar de verdad, si es permiso o incluso sin permiso, viajar, ir donde esa persona que nosotros amamos y que nos necesita. Dar ese tiempo para que ella sienta que para nosotros es importante, que para mí es importante ella, aparte de mi trabajo, de mi esposo, de mostrarle eso. ¡Bravo! Bueno, bueno. Igual, ahora también les voy a pedir, igual, identifiquen a cuál corresponde. Y aquí compartimos con los dos lenguajes, ¿ya? Justamente lo que hablamos hace poco, expresaba su lenguaje, desde su lenguaje está hablando, porque es su lenguaje, ¿no? Y América dijo, debe serlo así, ella también está hablando desde su lenguaje, ¿no? Entonces, cuando ustedes entienden ahorita, ¿es el mismo lenguaje que los dos manejan? No. ¿Y qué pasaría si dos parejas, dos enamorados, hablan diferentes lenguajes y no se entienden? ¿No creen que justamente diga, ay, no me aman? ¿Por qué? Porque no, yo quiero tal, como ese cual. Justamente, mira, a ver, aquí hemos visto, no debe ser así, y el otro, porque la dos lenguaje, y tú también tu lenguaje, ¿no? Aquí no había, son diferentes lenguajes, por eso que no había un punto de vista, ¿cómo? ¿Cuál importante es identificar qué lenguaje tenemos nosotros para manifestar nuestro afecto y también para recibir el afecto, el amor? El amor, bueno, pues de José Luis Perales, como que llegan, ¿no? Por algo así. Entonces, ahora les voy a invitar, primero expresar, por ejemplo, vamos a tocar algún punto y como conclusión, lo pegamos, ¿no? Ahora sí, cada quien habla su lenguaje, por ejemplo, de acto de servicio. ¿Qué opina si hay alguna opinión? ¿Se acepta? Y luego, quien tiene, se acerca a pegar, el consolidado. Bueno, ¿les parece? ¿Qué entienden por actos de servicio? ¿Qué es servicio? Bueno, yo lo entiendo en el sentido de que mi pareja me apoya en casa, ¿no? Por tanto, terminamos de almazar los platitos, ¿no? O es tener de tener la ropa, o ciertas cosas, ciertos detalles de casa, ¿no? Llevar a los hijos al colegio. Eso para mí sería, este, actos de servicio o auxilio de hijos. Se trata de eso también. Ahora, quien tiene actos de servicio, simplemente pega a alguien. El consolidado y leyendo. ¿Qué tiene acá? También es otro punto de vista. Son lenguajes diferentes. Por eso, hay que identificar qué lenguaje está manejando para entender a la otra persona o a la persona con manos. Por ejemplo, cuando dicen, oye, tú nunca limpias. ¿Qué te has creído? Creen que así están en buena comunicación. Y gracias, has limpiado, te amo. Palabras. Bien, ahora en palabras de animación, a ver a alguien que le desea el compartir. Y eso generalmente es un inconsciente colectivo en el cual decir te amo, te extraño, ¿no? Eres importante para mí y eso ya es un todo que, bueno, son palabras de animación que a veces nos llenan en pareja o pues era un hijo, un hermano, un padre, ¿no? Contacto físico. ¡Wow! A ver, imagínense, ¿cómo es el contacto físico? Una caricia, un abrazo, un abrazo de oso, ¿no? Simplemente como que toca algo de su cuerpo. Esto es un acto de conexión. Algunas personas, por ejemplo, nunca me abrazan, no me amo. ¿Creen que sea cierto? ¿Qué está pasando con aquella persona que espera, abrazo, pero le llega regalo? Espera abrazo, le llega, te amo, esa palabra. ¿Se sentirá satisfecha? No, pues nunca le ha pasado, no, no. Imagínense. Entonces, también eso es otro lenguaje. Y adivina, todos tenemos uno de ellos, el más prioritario. Todos nos gusta, pero hay algo más fuerte. Ya. Llegamos. Bueno, yo he leído un poquito de la teoría del ínculo, ¿no? Al roce, al roce los cuerpos, este, no tienen ciertas energías, no hay compromisos. Y por eso es muy, muy importante. En una persona que no hay un roce bonito, con amor, también aprenden a tener un tipo de vínculo, o tipo de roce, llamaría yo, un poco violento. Que cuando no tienen este roce que es amoroso, también va a ser tan roto y también piensan que es cariño. Por eso es que ahí, más me pegas, más te quiebres, te oígas el viento, ¿no? Entonces, este, es muy, muy importante el roce. Es demasiado importante. Porque nuestro cuerpo más se entiende corporalmente, ¿no? Que por palabras o otras. Sí. Otros canales, claro. Entonces, para mí, el contacto físico es demasiado importante. Compartíamos de antes con la maestra, que somos del mismo ciclo, ¿no? Y en los niños se ve, pues, en los niños se ve, ellos necesitan contacto físico. Necesitan mucho roce, mucho abrazo, ¿no? Dependiendo, las niñas necesitan un abrazo más amoroso. El varoncito es un poquito más tosquito, un poquito, pero también ese roce le encanta, le gusta. Entonces, para mí, el contacto físico es, tal vez, lo más importante que hay, ¿no? Es el primer contacto que tiene el bebé al nacer con el mamá, ¿no? Y eso es muy importante. Y tal y como se ha desenvuelto en ese tipo de relación madre-hijo, va a tener el mismo tipo de vínculo con todos, ¿no? Entonces, el roce tiene un poquito. Sí. Una clase vagal. Bueno, le dice, el amor se expresa mediante contacto físico. Toque del cuerpo, tener sexo, tomarse de la mano, acariciar, abrazar, besar, dar con naditas, sentarse cerquita, etc. Con el toque físico, violento, puede romper la relación. Ahora, de regalos, de regalos. Es, para mí, un regalo es un indicativo de manifestar a otra persona que le importas de repente. Puedes llevarle, por ejemplo, una rosa. Puedes hacerlo tú. Bravo. ¿Sí que se han notado la importancia de conocer el lenguaje de amor de la otra persona que me van a regalar? Claro. Si le gusta el abrazo y le das dinero, ¿o le das un resultado? No me aman. Puede ser, ¿no? Bien. Tiempo de calidad. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Me dedica bastante a mí. Es la conexión de corazón a corazón con la mirada. Por ejemplo, Magali, le voy a visitar a tal, ¿no? Mira Magali, mira. Oye. Chateando. Mira Magali. ¿Será tiempo de calidad? No. Es conversar con ella, con una conexión de corazón a corazón, mirada a mirada, y darle el tiempo determinado y exclusivo para ella. Apagando celular, dejando de hacer otras cosas. En este momento, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar cuál es el lenguaje de amor que cada uno de ustedes tiene. ¿Les parece? Es importante, ¿creen? ¿Por qué es importante? En primer lugar, para ello regalarme, ¿eh? ¿Qué tal si mi lenguaje es palabras de afirmación? Tal vez yo no necesite de fuera o no tenga quien me diga, si yo solamente me diga, Juana, yo me amo. Y si mi, ¿cómo se llama? Mi lenguaje es el regalo. Voy a la tienda y me regalo lo que más quiero. O sea, tengo que agreírme yo. Si yo no me agrego, ¿cómo voy a agreír a otro ser humano? Nadie da lo que lo tiene. Entonces, es importante identificar cuál es nuestro lenguaje para regalarnos. ¿Cuántas veces que podamos conectarnos con nosotros mismos? Entonces, aquí sí les voy a pedir hacer un ejercicio para identificar cuál es su lenguaje. Otra vez, a ver, cierren sus ojos. Y luego, traigan a la persona con quien van a trabajar el día de hoy. La persona que ustedes más aman en su vida. Esposa, esposo, hijo, hija. Bueno, ustedes lo saben. A ese ser amado traerle aquí. Y, conecten con esa persona. Y luego de la conexión, ustedes se van a preguntar y van a notar qué le molesta o qué le molesta de esa persona amada a ustedes. Por ejemplo, hay algo que hizo y no les gustó. Focalícenle en el regalo. ¿Qué expresiones de amor expresas a la persona que amas? Y pregúntense ¿cuál es el regalo más grande que le darían a esa persona que amas? Ustedes saben. Para qué compre el regalo, por ejemplo, Hugo. ¿Ya? El resto de lo que a mí no me gusta de mí, bueno, de mi esposo, es que a veces cuando está en casa está con el celular todo el tiempo. Y los fines de semana se queda hasta las altas horas de la noche viendo películas. Y eso es una verdad porque me incomoda bastante. Ya. ¿Me querían descubrir cuál es el lenguaje de amor de Maribel? ¿Tiempo de calidad? ¿Tiempo de calidad? ¿Bravo? Yo. ¿Ya? Mi mamá es anciana, tiene 91 años y lo que a mí me incomoda es que habla mal de mi papá. Mi papá fallecido. ¿Por qué? Porque él habla de mi papá como pareja. Pero yo lo recuerdo como padre y conmigo fue excelente papá. Eso me molesta un poco. Y ya. ¿Quién puede identificar cuál es el lenguaje de amor que ahorita según va hablando? ¿De qué es? Palabras. Ah, ah. Demasiado. Palabras. Sí. Por el momento vamos a ir descubriendo aún más, ¿no? ¿Alguien más? Palabras. Y lo que, ¿qué es lo que desearía mejorar con ella? Es el tiempo de calidad. Porque me preocupo en trabajar para comprarle una cosa, otra cosa. Y ella no valora tanto eso. Hay veces ni se pone lo que le compro. Y a mí me da córrela. Le digo, mamá, te he comprado una chumpa de la parvigadora, ni te pones. Voy a buscar. Entonces me siento decepcionada. También cuando me dices, te le llevo una fruta y otra fruta. Y yo lo veo ahí malograndose. Entonces, yo me pongo a pensar, pero ¿por qué no lo come? O algo así, ¿no? Ella quiere, o sea, quiere tiempo. Quiere comer la fruta, pero que yo coma con ella. No es el hecho nomás de llenar, de llenar, que ella aquí tienes esto, come esto. Está esperando. Y nomás. Sí, justamente está hablado de su lenguaje de América. ¿Cuál es su lenguaje? Y hay coherencia con el lenguaje de su mamá. No. ¿Y qué está pasando? Conflicto. Ella se da cólera de lo que regala porque no valora. Y la mamá dirá, pues no me regala lo que yo quiero. Imagínense. ¿Cuál es suerte conmigo? Claro. Imagínense que esto pasase a nivel de pareja. Por más que exista amor, ¿qué puede pasar? No se sienten amados conflictos, separación, aún habiendo. Divorcio. Divorcio. Imagínense. Bueno. ¿También es con mi mamá? Lo que a mí me duele es que ella se ha quedado en el pasado y que crea más a las personas que a ella misma. y el regalo que yo le daría a mi mamá, pues, bueno, me empecé ya esta reflexión desde ayer de lo que estábamos en el velorio de una colega cuando te pereció y ella también había fallecido su mamá, mi directora también su mamá y hablábamos pero mismo que hablaba ella, ¿no? del tiempo de caridad de pasar con nuestros seres queridos y decían para el velorio pues si vienen, ¿no? Desde otros países vienen, pero para estar con los papás no me estaba, ¿no? Entonces, ya desde ella mi religión está en eso, ¿no? ¿En qué le daría a mi mamá? Pues mi tiempo, mi tiempo, mi compañía, mi comprensión, mi amor de hija. Ya. Ahora me haría una pregunta frente a ello. ¿Qué más? O sea, ¿qué te empoleriza de mamá? Que has traído como un ser amado a ella, ¿no? ¿Qué más cólera te da de mamá que no hace contigo o simplemente deja de hacer? Cólera. Varias cosas. Pero entienden. ¿Qué situación genera? Prefiere creer a la gente que a ella misma, ¿no? Que de prioridad a lo que dicen las personas que a lo que ella siente o piensa. Eso, ¿no? Ya. ¿Han identificado cuál es el lenguaje de Magal frente a lo que habla? No, ya sé, la opinión, porque lo externo, lo que le dicen nosotros, los comentarios, ¿no? Le lleva, o sea, palabras. no sé si Juan Carlos quiere compartir. Bueno, bueno, que no me entiende o no me entienda, ¿no? Muchas cosas que yo pueda hacer, ¿no? con otra persona. Ese sería primero. Unido, segundo, bueno, hacer algo más por la persona, ¿no? Dar más ¿Hay identificado qué lenguaje tiene? O sea, Juan Carlos lo que le incomoda es que no le entienda a su esposa. No le entienda o no habrá espacios de conversación, tiempo para escucharlo, pero es tiempo de calidad para que le diga por qué, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese no entendimiento? Cierto. Un voto de aplauso para todos. En este momento vamos a pasar o creo que vamos a la encuesta, ¿ya? ¿Qué puntaje más han tenido la A8? Por ejemplo, bueno, a mí sí di con el clavo tiempo de calidad y sí, de acuerdo a lo que hemos trabajado, sí, para mí el amor que me pondría a brindar no es tiempo de calidad y concuerda con la encuesta. con tu madre. ¿Ves, Magali? Bueno, de mí es la actos de servicio y, bueno, es lo que sale en la encuesta. Sí, porque tú eres bastante desprendida. Juan Carlos. Sí, ¿cuál tengo más espacias? La D. ¿Qué viene a ser? Los deseos. Ah, los deseos. ¿Qué viene a ser? Sí, ¿qué viene a ser? Bueno, ahora desearían cuál es el lenguaje de amor de la persona que más ama? Claro. ¿Ya? Ahora, vamos, ya conectado con esa persona, ¿qué es lo que más les ha pedido la persona que ama? ¿Qué les ha pedido? Por ejemplo, ay, no me regalas, nunca me han dado un abrazo. ¿Qué es lo que más les ha pedido? El plano. ¿Qué más? Esa no te vamos. Bueno, yo lo que me he dado cuenta es que soy bastante observadora y mis esposos les gustan los detalles. O sea, llevarlo así, o sea, yo, como si yo fuera el varón, yo soy bien, que lo escuche, que lo pongo ahí, lo escucho, lo llevo así, lo llevo a fumar, le compro todo lo que él quiere y así lo mantengo feliz. Y ella ya sabe el igual que un voto de plaza Maribel. Ella te escuchó. Claro. Gracias. Igual cada uno piensa qué más les ha plado. ¿Qué es lo que más se quiere? Dije, No, no, no. ¿Qué es lo que quiero? Claro. Dije, ¿no me ha dit dónde está? ¿Qué es eso? Palabras de afirmación, creo. Sí, no. Ya sabes. Y cuando quieres expresar amor a tu mamá, ¿qué debes hacer? Darle muchas palabras. Buah. Muy bonitas. ¿Y cómo se va a sentir tu mamá? Mamá me ama, buah. Preguntanos. Bueno, sería palabra de afirmación y regalos, ¿no? De repente no soy tan afectivo, como así, tan, digamos así, porque tenemos la situación de crianza, de la vida. Y los regalos, tal vez, ¿no? Porque tampoco soy muy, digamos, detallista, así, darnos algo así que de repente, o no adivino, de repente, ¿Qué es eso? Porque, bueno, en mi condición mía, por ejemplo, no me interesan los regalos, o lo voy a cumplir, simplemente que esté presente en un momento y nada más. Claro. Ese Juan Carlos, ¿no? Y si su esposa suplice, es un ágil. Ajá. Esa. Sí. Se dan cuenta cuán importante. ¿Y qué más le reclama a su esposa? No, eso es un reclamo. Eso es un reclamo. Ah, ya. Entonces, eso es el lenguaje. No, antes dijo, no me entiende, no me escuchamos. Claro, por ahí va, ¿no? Entonces, ya descubrí el lenguaje de su esposa cuando quiere expresar de amor, ya sabe lo que va a hacer. A ver, un voto de aplauso por Carlos. ¿Qué es la única? Yo lo que mi mamá reclama es mi compañía. Siempre. ¿Cuál es el lenguaje de su mamá? Sí. Un voto de aplauso se merece. Adivinen qué de hoy para adelante van a hacer. Qué interesante. Cuando ustedes se comunican con la persona que aman, ustedes se han identificado. ¿Qué tal si en una conversación, lo que dice Maribel, ¿no? intercambia que me gusta esto o lo otro. Es más, si ya entenderían por qué se molesta la otra persona, ¿qué tiene que pase? Se mejoraría las relaciones con la persona que ama y con su entorno, ¿por qué? Porque a partir de eso, ¿qué pasaría? Ah, pues, por ejemplo, a la amiga, ¿no? Ah, Magalía, sé que le voy a regalar, ¿no? o a la amiga y a cero, a la amiga, a tu padre, imagínese, mejorar las relaciones de pie. ¿Qué se llevan hoy? Yo lo que me llevo es, no conocía estos lenguajes del amor y ahora, conociendo, voy a practicar todos y voy a mejorar en todo. Guau. Conocer o tener aprendizajes sobre el lenguaje del amor y así valorar su nombre y valorar a la otra persona. Guau. ¿Qué me llevo? Pues, me llevo mucho mal. Yo me llevo conocimiento o autoconocimiento de los lenguajes del amor. ¿Y dónde lo aplicaría con nosotros y con nuestro historio? Bien, esto fue un regalo para ustedes desde el fondo de mi corazón y gracias por este espacio, por compartir, por estar aquí, de ustedes para ustedes, también, de miami y compartir algo y compartir algo de ellos. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.